El Príncipe del Pai en Peset con Belén Y estas historias pongan atención de cómo mi barrio me malogro Salí de bien abajo como lo pueden ver y llegué a ser dealer en Peset con Belén En Barrios Altos yo nací, crecí, fumando teroca como lo hacía Cachín Siempre sin rislas, sin pipas, sin nada, no iba a la escuela, no teníamos plata El Grupo Colina aún ignoro por qué, mataron a un niño y me les achoré Mi madre asustada, muy seria, me dijo, te escondes en el grifo del Peset con Belén Trepé a un taxi y al mirarlo noté que decía Kenji 2026 Una señal del futuro que no supe entender porque es algo que mi mente se niega a creer Al fin, pasé por el golf que es un parque grandote y le dije al taxista tu auto huele a chimpote Mirando mi reino finalmente pensé, soy gerente del grifo del Peset con Belén ¡Au!